Ausente, la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos, al misterio como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente, la mañana en que a la playa del mar de sombre del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas y sufrirás y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas. Ausente, en tus propios sufrimientos, ha de cruzar entre un llorar de bronces una jauría de remordimientos. Un soneto es una composición poética compuesta por catorce versos de arte mayor, en decasílabos, cuando quieres optar por la forma clásica. Los versos se organizan en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Vamos, primero dos estrofas de cuatro versos y luego dos estrofas de tres versos. Una presentadora que decía adorar la poesía en televisión, mientras que entrevistaba a Antonio Gala, le pidió al escritor cuando éste le ofreció recitar un soneto. Por favor, Antonio, que sea cortito. Ay, decía Larra que escribir en España es llorar. De los cuadros muchos siguen diciendo que eso lo pinta su hijo de cuatro años. A los músicos se les pide que toquen gratis y hacer teatro es condenarte a pasar hambre. Del mundo de la cultura se acuerda a la política parece que solamente cuando hay elecciones, cuando quieren los partidos que los famosos firmen un manifiesto, vayan a un mítin a ver si esas sensaciones construidas en la música o en el cine o en un poema se trasladan a los votantes. Antes de la pandemia el mundo de la cultura tenía insuficiencia cardíaca, pero vino la COVID-19 y los españoles empezaron a descubrir que sin la cultura la vida es literalmente una mierda. Incomprensiblemente el gobierno se acordó de la cultura para decir que no hacía falta acordarse de la cultura. Vamos, una frase digna de Ana Botella. Pero algunos protestaron y se pusieron en marcha algunas medidas insuficientes, pero por lo menos se pusieron en marcha. En cualquier caso lo que no está claro es a dónde va después del confinamiento, después de la crisis que se avecina la cultura. Y para ello vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho del asunto, al periodista musical Mariano Muniesa y uno de los responsables de cultura en Podemos. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos en esta confinada frontera, Mariano. Un placer estar contigo, Juan Carlos. Otro saludo para ti. Oye, Mariano, ¿por qué la cultura no tiene en España el valor social que tiene en otros países? Bueno, yo creo que para esto hay que hacer un poco un recorrido histórico y para empezar a tener en cuenta que durante largos periodos de la historia la cultura realmente fue casi un patrimonio de las élites. Es decir, eran realmente las clases más acomodadas, incluso la aristocracia, la que tenía acceso al mundo del arte, al mundo del teatro. Por lo cual sí que es verdad que en España y en el mundo en general la cultura durante algún tiempo tuvo un cierto carácter elitista. Afortunadamente, con la llegada a España de otros tiempos, fundamentalmente de la Segunda República, con la Junta de Ampliación de Estudios, con las iniciativas que se hicieron a nivel como la barraca, bueno, pues se intentó empezar a crear una base cultural nueva para el país, entender que la cultura era un factor de desarrollo y de futuro, pero bueno, con lo que ocurrió en 1936 todos sabemos que aquello lógicamente desaparecía. La cultura no tiene un valor social entonces porque vamos viviendo durante muchas décadas una situación de gobiernos que realmente no le han querido dar ese valor. Yo fundamentalmente entiendo por una cosa, que es que obviamente la cultura no es inocua. Es decir, cuando alguien adquiere conocimientos, amplía su visión del mundo, desarrolla una capacidad de pensamiento, de masa crítica, entonces es un ciudadano que es capaz de criticar, que es capaz de ejercer de su condición de tal y eso para los poderes totalitarios, si en España tuvimos la larga experiencia del franquismo, obviamente pues no es interesante. A ningún poder totalitario le interesa tener una sociedad crítica, una sociedad que, bueno, pues exprese sus opiniones. Entonces, claro, si tenemos cuenta que por el propio desarrollo social de España y por la propia, digamos, política de no apoyo a la cultura que ha habido desde los poderes públicos, pues encontramos con que realmente la cultura está poco valorada. No tiene, digamos, el valor social que tienen países como Francia o Alemania que le han declarado un bien de primera necesidad. Yo creo que eso explica en parte el hecho de por qué, incluso además la cultura en ciertas ocasiones, al estar muy comercializada en torno a determinados espectáculos, se considera más ocio que cultura. Ocio formativo, ocio creativo, pero no propiamente un bien cultural como tal. Por ahí creo yo que van un poco las siguientes... ¿Crees que la cultura puede alimentar la parte desobediente de la ciudadanía? Sí, yo estoy convencido, claro. Es decir, una sociedad, insisto, que no tenga acceso al conocimiento, es una sociedad mucho más permeable, primero, a los mensajes que se le quieran dar desde el poder y, segundo, a no tener una comprensión global de los fenómenos que ocurren en la sociedad. Claro, pero sin embargo ahora te diría que los que desarrollan Netflix, los que desarrollan series, películas, incluso música, antes han buceado en nuestras cabezas, han navegado en nuestros gustos mientras que nosotros navegábamos en las redes y, de alguna manera, prescriben y nos dirigen hacia dónde debemos ir. Claro, lo que ocurre es que ahí estamos hablando básicamente de un nivel cultural determinado que es el nivel asociado al espectáculo y a la cultura entendida fundamentalmente como ocio. Pero claro, la cultura no es solamente eso. Esa es una parte importante, pero existe un campo de creación, menos conocido un campo de creación que yo llamaría cultura de proximidad, que es lo que entiendo que se debe apoyar más, que además pienso que es muy interesante fomentar porque realmente produce la interacción de la persona, de las personas, con la cultura, que es lo que realmente la hace más valiosa. Es decir, si nosotros, por supuesto, vamos al teatro a ver una buena obra o vamos al cine o leemos un buen libro, pero simplemente se queda ahí, en la satisfacción de un momento de ocio, la cultura, por así decirlo, queda en un plano diferente. En cambio, si nosotros, por ejemplo, en nuestro barrio, y ahí creo que los ayuntamientos tienen una labor muy importante que hacer, fomentan que haya, por ejemplo, locales de ensayo para grupos musicales, pequeñas salas de teatro habilitadas en centros culturales, extensión de las bibliotecas. Es decir, si se convierte la creación cultural en algo cotidiano, algo con lo que la persona vive de forma muy próxima, interactúa con ella y entonces yo creo que es capaz también de proponer y de disfrutar de otros modelos de cultura que no son los que le vienen exclusivamente de la gran industria de la comunicación o de la gran industria de los videojuegos o de la televisión. Bueno, antes del confinamiento y de esta crisis irreal, que no sé si terminamos de entender, el mundo de la cultura ya estaba bastante golpeado, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico tenía, bueno, a la cultura prácticamente confinada económicamente. La gente bajándonos películas gratis, bajándonos libros gratis. Había como una reflexión profunda del mundo de la cultura. Estamos a punto de bajar todos la persiana. Sí, yo creo que ahí tendríamos que analizar el problema en dos niveles. Uno, el que tú dices, efectivamente, el tema de cómo la tecnología ha facilitado un consumo que ha chocado con la naturaleza de los derechos de autor en la era digital. Yo, por ejemplo, recientemente para un periódico que me pidieron un artículo, recordé el célebre caso de Metallica contra Napster, un juicio que hubo en Estados Unidos de gran repercusión mediática en el cual, bueno, pues Napster, una plataforma que compartía archivos musicales, fue denunciada por Metallica, por este conocido grupo de rock, porque había utilizado esos archivos sin permiso. Y además, ellos no estaban recibiendo ninguna remuneración por ese intercambio de archivos. La sentencia, que fue bastante polémica, fue salomónica, en el sentido de que, bueno, por un lado, daba la razón al grupo, en el sentido de que sus derechos de autor tenían que ser protegidos, pero al mismo tiempo, la sentencia decía que compartir archivos a través de este tipo de plataformas, en el fondo era una forma de difusión de la cultura, y que, por tanto, el grupo iba a tener un retorno, no inmediato, pero sí posterior. Entonces, claro, ese debate ha quedado ahí y es uno de los grandes debates a los cuales todavía no se ha dado una solución. Pero ese, digamos, es un poco el planteamiento más a nivel derechos de autor. El problema de la cultura es que, a nivel laboral, tiene un enorme grado de precarización debido a una serie de malas prácticas que ha habido en el sector durante muchos años y que ahora es cuando realmente han estallado como una burbuja. Cuando se ha visto que, por ejemplo, en las medidas que propone el Ministerio de Cultura de Ayuda al Sector, hay mucha gente que no se puede acoger a ellas básicamente porque ha estado trabajando en B, no se le ha dado de alta en Seguridad Social, no ha estado en el régimen especial de autónomos. Entonces, claro, pues esa precarización y esas malas prácticas han motivado que ahora nos encontremos con mucha gente que trabaja en la cultura, pero absolutamente invisibilizada. Y ese es un gran problema. Claro. En esa misma dirección, claro, Spotify, dicen todos los músicos, es que no genera ningún tipo de retorno en comparación con la cantidad de discos que uno deja de vender. Sí, eso es algo además. Yo recuerdo que, por ejemplo, en alguna de las campañas electorales recientes lo hemos comentado mucho. Vamos a ver, las plataformas como Spotify, evidentemente, difunden la música, hacen un servicio cultural y social, pero el problema es que no están remunerando adecuadamente a los protagonistas de esa cultura, que es decir, a los autores, a los músicos. Entonces, ahí siempre hemos defendido, primero, que existiese a nivel estatal, a nivel público, una plataforma similar que realmente, por un lado, diera una proyección mucho mayor a la producción cultural propia, a la producción cultural local, y que además estableciese unos baremos para poder pagar y para poder remunerar justamente a los autores que están viendo que tienen millones de descargas, millones de escuchas de sus canciones, pero que reciben una parte absolutamente, vamos, vergonzosa, infinitesimal de los derechos que realmente deberían tener, simplemente en comparación a cuando no existía este tipo de tecnologías y se vendían discos físicos, ¿no? ¿Quién se está forrando con las redes sociales, con las plataformas? Hombre, evidentemente, las compañías telefónicas. Es decir, yo siempre defendí algo que se ha intentado hacer en algunos países, pero claro, es muy complicado ahí poner el cascabel al gato porque es enfrentarse a imperios muy poderosos. El hecho de que las grandes compañías telefónicas que producen y proporcionan los servicios de Internet serían los que tendrían que pagar, en todo caso, a los autores y tendría que establecerse un impuesto, una tasa a esas compañías para que realmente se pueda seguir teniendo la oportunidad de disfrutar de una gran oferta cultural, lo cual consideramos, yo presentemente considero que es muy positivo, pero que evidentemente eso no perjudique a sus creadores y a sus autores. Claro, parece que hay como una pelea, ¿no? Por un lado, qué bueno es que se generalice la cultura, qué bueno es que cualquiera pueda tener acceso a un libro, a una película, a una canción, pero claro, deja sin explicarse si pueden los autores vivir de la cultura como una forma de trabajo. Sí, mira, sobre esto hay un chiste que la verdad es que tiene muy poca gracia pero creo que refleja bien cómo es la situación, ¿no? Muchos músicos se quejan de que, por ejemplo, cuando les presentan a alguien, ah, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy músico. Y dice, ah, ¿y aparte de eso qué haces? Es decir, el problema, lo que hablábamos del valor social de la cultura, está muy extendida la percepción de que el autor, el creador, es alguien que tiene, digamos, esa labor como una segunda ocupación, como algo a la que se dedica como si fuera un hobby. Y no, realmente hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo muy grande, primero en formación, tanto a nivel técnica como a nivel universitaria, como incluso a nivel de trabajo, de dedicar muchas horas al día a crear una buena canción, a crear una buena película, un buen guión, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que mientras no se comprenda y mientras no se entienda a nivel global que realmente eso es una profesión, eso es un trabajo, entonces claro, pues nos encontramos con esa desvaloración que tiene la cultura y esa percepción que se tiene de que bueno, realmente vamos a ver si yo pirateo o yo no pago por un determinado libro, determinado producto cultural, perdón, bueno, realmente no estoy haciéndole daño a nadie porque nadie vive de eso. El problema es que esa percepción errónea está muy extendida y es una de las primeras cosas que tendríamos que combatir. ¿Por qué no se nos ocurre echar gasolina y no pagar, comprar una barra de pan y no pagar, pedir una copa y no pagar? En cambio, creemos que no hay que pagar por un prólogo, no hay que pagar por un concierto, no hay que pagar, ya digo, por una música que te tocan. yo creo que en parte viene por lo que estamos hablando de la situación de las plataformas de difusión de contenidos, es decir, claro, si obviamente alguien te está ofreciendo algo gratis, gratis en teoría, porque evidentemente luego siempre termine, vale, durante 30 días lo tienes gratis, a partir de ahora hazte premium o a partir, bueno, o simplemente, vale, te doy la música gratis pero no olvides que estás pagando a Vodafone, a Orange, a Movistar, todos los meses una cuota por tener esto, ¿no? Entonces, pero el problema es que esa percepción de que bueno, yo puedo simplemente dar una tecla evidentemente no le da el valor que tiene, al no tener, es aquella vieja frase de que a veces es necio el que confunde valor y precio, no tiene precio, es gratuito, pero obviamente lo que sí tiene es un gran valor, entonces el problema es entender que al igual que para tu alimentación es fundamental comprar una buena barra de pan y alimentarte bien, pues evidentemente para alimentar bien tu intelecto, tu espíritu, tu bienestar, necesitas darle valor a ese producto cultural que te está ayudando a mejorar como persona. Ahora, ahí yo le cuento a los alumnos que una buena traducción de un libro o un buen prólogo a un libro es radicalmente diferente a un libro mal traducido o que no te lo contextualizan porque entonces no entiendes qué demonios estás leyendo, pero claro, ahí hace falta una editorial que paga una persona para que esté bien redactado, esté bien traducido, esté bien hecho su prólogo, pero claro, eso cuesta dinero y si no lo identificas pues no quieres pagarlo. Es que ahí entonces es donde se revela absolutamente fundamental primero que exista un ministerio de cultura porque esta ha sido una batalla que hemos tenido que librar mucho dado que hay sectores que dicen que bueno que cultura podía ser perfectamente asimilable a educación o a industria incluso, ¿no? Entonces, el hecho de que exista un ministerio de cultura que desarrolle ese trabajo y esa labor es fundamental y segundo, pues volvemos un poco al meollo de la cuestión al nivel de que entonces evidentemente tiene que existir un sector empresarial, un tejido empresarial que produzca, que desarrolle la cultura, que ofre, que proporcione esa oferta tan necesaria y evidentemente para que esa oferta sea de calidad y llegue en buenas condiciones al consumidor tiene que estar profesionalizada. Eso implica que tiene que haber efectivamente ayudas, no sé si llamarlo subvenciones o por lo menos tendría que haber un plan, un diseño estratégico sobre cómo desarrollar la cultura en España básicamente para que se cree ese tejido cultural profesionalizado que ofrezca entonces una producción de calidad que es lo que va a ser además yo pienso sinceramente una de las principales marcas españolas que podemos tener. Desde la derecha siempre se critica la cultura de las subvenciones a la cultura. No critican las subvenciones a la banca o las subvenciones a las eléctricas pero las subvenciones a la cultura siempre forman parte de esa mirada de alguna manera despreciativa del mundo cultural. Bien, yo creo que eso se da en gran medida porque durante muchos años fundamentalmente todos los años que estuvo el PSOE en el gobierno en la etapa de Felipe González evidentemente las subvenciones a la cultura fueron digamos la piedra angular de su política cultural. Entonces ahí lógicamente se aprovecha ese arma arrojadiza como arma de confrontación política. Lo que ocurre es que vamos a ver el tema de las subvenciones es un tema espinoso y complicado porque igual que por ejemplo la cultura no puede sobrevivir exclusivamente a través del mercado porque el mercado tiene sus propias leyes y además la ley del mercado es el beneficio no es digamos el bienestar social general. También el problema es que la cultura subvencionada de hecho incluso ha creado ciertos modelos culturales clientelistas es decir el hecho de decir bueno yo te doy una subvención pero claro como yo te doy una subvención y te permito trabajar y te permito que desarrolles tu actividad en cierta manera puedo condicionar tu libertad o puedo condicionar por así decirlo la orientación que tú le quieres dar a lo que estás haciendo. Encontrar un modelo que por un lado sirva de ayuda al creador que sea de ayuda al sector cultural pero que no condicione tanto como puede condicionar una política de subvenciones su libertad yo creo que es el gran reto que tenemos delante y en ese sentido me parece que es muy importante y yo aplaudo mucho el hecho de que haya un cambio de paradigma cultural incluso también por parte del propio sector es decir el propio sector entienda que las políticas de subvenciones no son eficaces al 100% y que tienen que combinarse con un desarrollo lo que decía antes de un plan estratégico en el cual los sectores tengan la suficiente capacidad de poderse alimentar a sí mismos de poder crear la suficiente cantidad de ingresos como para estar dignamente profesionalizados. Para despedirnos ¿qué habría que hacer ahora para que el post-COVID-19 no fuera pues eso un cementerio para el mundo cultural? Bueno en primer lugar hemos tenido tú lo comentabas en la presentación una rectificación del Ministerio de Cultura que yo creo que es algo que tenemos que poner en valor porque no es muy habitual que un ministerio cuando toma una decisión si ve que ha habido una presión social en contra importante como la que se produjo con el apagón cultural del mes de abril bueno pues rectifique y al menos intente variar el rumbo yo creo que eso hay que ponerlo en valor pero evidentemente por ejemplo el decreto de ayudas que ha emitido el Ministerio de Cultura es un punto de partida no un punto de llegada todavía hay una serie de colectivos que no pueden acogerse a esas medidas algunos planteamientos que hace son bastante inconcretos no están bien realmente desarrollados entonces por un lado creo que es importante que el sector que ha demostrado tener una capacidad de movilización mayor de la que se pensaba porque a la cultura siempre se le ha achacado el hecho de que era un sector poco dado a organizarse poco dado a sindicarse sin embargo esta vez ha reaccionado con mucha fuerza Mariano la última vez que se organizaron para la nueva guerra la que le cayó al mundo de la cultura encima exactamente bueno pues mira en este aspecto tenemos una buena noticia la cultura en ese aspecto también se ha empoderado de su condición reivindicativa entonces yo creo que es muy importante que por ejemplo a través de medidas como la renta básica universal o una renta compensatoria para los periodos de estacionalidad de intermitencia es una reivindicación que el sector tiene que hacer y que yo creo que tenemos que apoyar quienes defendemos la cultura en ese sentido será posible digamos que una vez que pase todo este periodo y que volvamos poco a poco a ir recuperando los hábitos normales de consumo bueno pues la cultura al menos aunque obviamente va a tener un perjuicio que ya es posiblemente muy difícil de poder resolver si van a tener por así decir unas plataformas unas bases por las cuales va a poder funcionar es decir no se van a cerrar todos los teatros no se van a cerrar las empresas si hay efectivamente una política de ayudas y un plan de desarrollo del sector cultural más ambicioso de lo que hasta ahora se está haciendo Pareano Muñez déjame que te plantea para irnos algo que siempre he pensado y es que el mundo de la cultura creo que tiene que huir del clientelismo por un lado que ha sido algo que como bien planteabas históricamente el partido socialista y el partido popular y al mismo tiempo tiene que huir del favoritismo que les impide volar y desarrollarse creo que el mundo de la cultura seguramente funcionará cuando la sociedad lo respete y mientras que la sociedad no respete no mime no cuide a su mundo cultural no sé si va a ser factible que haya medidas administrativas o de otro tipo para intentar convertir al mundo cultural en algo que la sociedad no está dispuesta a asumir en eso yo creo que quienes hemos estudiado derecho es una de las cosas que nos machacaban los profesores siempre es que normalmente en el mundo del derecho la ley va siempre por detrás de la sociedad es la sociedad la que impulsa realmente los cambios entonces sí yo coincido contigo obviamente es importante que haya una serie de medidas fundamentalmente económicas y laborales destinadas a proteger el sector pero es absolutamente imprescindible que cara a futuro evidentemente el mundo de la cultura tenga un cambio de paradigma es decir hay que reconocerla como bien de primera necesidad y entonces a partir de ahí hacer medidas fundamentalmente pedagógicas y comunicativas que vayan introduciendo la cultura digamos en la vida cotidiana lo que yo te hablaba antes de la cultura de proximidad la labor que se puede hacer desde los barrios desde los ayuntamientos y aprovechando los medios de comunicación públicos fundamentalmente para apoyar ahora estamos en un momento muy interesante porque se ha visto que el mundo de la cultura se ha volcado incluso la gente pues espontáneamente incluso bueno pues ha salido a los balcones a compartir poemas canciones en definitiva a utilizar la cultura como un medio de ayudar a la gente que lo están pasando mal en el confinamiento bien ahora que tenemos ese clima social favorable es una muy buena oportunidad para que entonces eso no se pierda y la gente que ha entendido que la cultura tiene un valor muy importante en una situación como esta tiene que seguirlo teniendo cuando ya por fin abandonemos la pandemia y volvamos a una cierta normalidad ¿y se oxigenará en algún momento la SGAE? porque parece que ese pantano no tiene mucho mucho oxígeno por debajo mira a mí por lo que me llegan por varios colectivos de autores hay mucha gente que da a la SGAE definitivamente ya por irresoluble e incluso hay quien afirma que su situación económica ya es tan inviable que únicamente le queda echar el cierre de hecho puedo decirte que hay incluso colectivos que ya están pensando en la organización y están incluso poniéndose en contacto con sociedades de gestión de otros países para que sean reconocidas SEDA es una de ellas por ejemplo porque bueno pues la situación de la sociedad general de autores mucha gente se teme que ya no tiene solución posible en fin Mariano Muñez periodista musical y uno de los responsables de cultura en Podemos muchas gracias y yo creo que si la cultura somos muy pequeñitos entonces ojalá entendamos que la cultura forma parte de sacarle una parte importante del jugo a la vida gracias por vuestro esfuerzo y un enorme abrazo muchas gracias a ti Juan Carlos un placer gracias a ti